En 1973 se estrenó la película Cuando el destino nos alcance, película de ciencia ficción que marcó la pauta para muchísimas otras producciones. Aunque fue estrenada en 1973, es ambientada en el año 2022. Acompáñenme en este video a analizar qué tanto la película se acercó a la realidad, o que simplemente es ficción. La película de la que les hablo, Cuando el destino nos alcance, se basó en una novela escrita por Harry Harrison, que se llamó Hagan sitio, hagan sitio, y fue dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston, Edward G. Robinson y Lee Taylor-Jung. Es una trama en un mundo distópico que está viviendo las consecuencias de una tremendisísima contaminación, sobrepoblación y un cambio climático extremo. Supuestamente, Nueva York está habitada por 40 millones de personas, y la gente tiene que vivir en los edificios, duerme en las escaleras, en las entradas de los edificios, porque prácticamente no hay espacio para que todos habiten ahí. Además, derivado de las consecuencias de la contaminación y el cambio climático, el alimento es muy escaso, y hay una empresa que es Soylent, que vende, o que más bien regala la comida a las masas que están hambrientas por ahí en la calle, y también el agua es muy escasa. Ya casi nadie conoce el jabón o los alimentos frescos. El protagonista principal es un detective, y está investigando la muerte de uno de los accionistas de la principal empresa que produce los alimentos. Y al empezar en esa investigación, pues descubre situaciones bastante duras, y pues nos hace pensar en, ¡eh! ¿De veras, de veras así vamos a acabar? Pero claro, esta película estrenó en 1973, y estamos en el marco histórico de la Guerra Fría, donde Estados Unidos desarrolló un tremendo pavor por un posible ataque nuclear por parte de los soviéticos. Esta película fue el principio de muchas otras, donde se habla de lo que puede ocurrir si no cuidamos el planeta. Pasemos ahora a ver qué tanto ese mundo distópico que se futurizó en 1973 para 2022, ¿qué tanto se acercó a la realidad? Podría decirles, para no ahondar en profundidades teóricas, ni metodológicas, ni ideológicas, que hubo cosas que se mejoraron mucho, sobre todo a partir de los años 80, porque la contaminación, por lo menos ambiental, aquí en el país, en México, era tan intensa que los pajaritos caían muertos de los árboles. Y decían, ¡ay! es que comieron piracanto, es una planta que les hace daño. Y no, el problema era que el aire estaba excesivamente contaminado, y de ahí se desarrollaron programas para, por un lado, mejorar las gasolinas, o sea, los combustibles. Y por otro lado, también se establecieron programas del no circula para reducir supuestamente la cantidad de vehículos circulando día con día. Pero esta medida no necesariamente funcionó, porque mucha gente tuvo que comprar dos autos para poderse movilizar. Sin embargo, sí mejoró muchísimo la calidad del aire. Quien diga que no, es que no vivió aquellas contaminaciones de los años 80. Se adelantó demasiado al cambio climático, porque sí, aunque lo estamos viviendo y estamos sufriendo las consecuencias de caos climático, en algunos lugares demasiado calor, en otros demasiada sequía, en otros demasiada agua, derrumbes, tierras que se fisuran. Sí, sí, vivimos consecuencias del cambio climático, pero no a tal extremo de vivir con esa asfixia que se sentía en la película. Respecto a la sobrepoblación, me parece que también hubo cierta mejora, porque se desarrollaron programas de control natal, empezando por la píldora, unas campañas de esterilización a las mujeres, que se desarrolló de modo fraudulento incluso, de operar a las mujeres, de hacerles cesáreas cuando tenían más de dos hijos, para que ya se limitaran, ya no tuvieran tantos. Había las campañas de la familia pequeña vive mejor, etc. Y luego también vinieron programas como el de la protección a la niñez, a la infancia, que de alguna manera educaba a los padres para que tuvieran mejor cuidado con los hijos, porque también es cierto que había muchos niños de la calle, muchísimos, y de pronto fue reduciendo toda esa población, pues venía al mundo a sufrir. Ya actualmente las familias, la mayoría, la mayoría tienen dos o máximo tres hijos, aunque no faltan aquellas familias que hasta ocho hijos andan teniendo, pero son la minoría, no como en la generación en la que yo nací, soy de ese tiempo del baby boom, que las familias eran de 10, 12 hijos, y pues sí, imagínense, si esa hubiera sido la tendencia que traíamos, efectivamente ahorita ya estaríamos como vaticinaba la película cuando el destino nos alcance. El otro tema es el de la alimentación, porque ahí derivado, les digo, del cambio climático y de la contaminación, los alimentos son muy escasos, ya casi, casi les podría decir que el último árbol que queda por ahí es un objeto de museo, el último árbol vivo. Y pues actualmente, gracias a que ha habido muchas campañas de reforestación, mejoró esta situación, tenemos vegetación, por lo menos en la Ciudad de México, es una ciudad muy bella donde hay muchos parques y árboles, y también en todo el país podría hablarles de eso, y he visto otros lugares donde también no escasea la vegetación. La alimentación está escaseando, pero justo hasta ahora, y no fue por contaminación o por cambio climático, sino por la pandemia, que es algo que la película no predijo. En ese tiempo de los 70s no se hacían la proyección de pandemias o de epidemias generadas por la sobrepoblación o por los malos hábitos. Entonces, aún a pesar de que estamos atravesando un periodo de extrema inflación en todo el mundo y que tenemos consecuencias por el confinamiento que hemos vivido desde el 2020 a la fecha, a pesar de eso, no está escaseando tanto el alimento. Está perjudicando más actualmente la guerra de Rusia contra Ucrania, porque Ucrania es fabricante de abonos que se distribuían a todo el mundo y ahora no pueden salir, y también de granos. Está impactando más un evento local en este mundo globalizado, porque ese es otro de los detalles. En la película no se contempla la posibilidad de un mundo globalizado, más bien es una película hecha en un tiempo en donde el mundo está completamente dividido. Las dos potencias somos tan fuertes que simplemente vamos a acabar con el planeta completo. Esa parte, hasta el momento, se detuvo, pero ha seguido latente la amenaza. No me podrá negar eso, ¿verdad? Se me estaba pasando algo importante, que la película no se vislumbra tampoco, pero se insinúa que en el 2022 estamos verdaderamente atascados con eso en todo el mundo, viviendo las consecuencias del narcotráfico. En esa película no se refleja como tal el narcotráfico, pero sí la corrupción, las mentiras, el ocultamiento de verdades y el considerar a las personas, a los seres humanos, como de desecho, porque cuando las masas hambrientas se revelan, simplemente son aventadas en un camión como de volteo hacia el interior del camión y ya no se sabe más de ellos. Entonces, es importante el desenlace de la película porque es donde te das cuenta de dónde sale la comida. No lo estamos viviendo como tal. ¿Quién sabe qué tanto estemos comiendo esta comida industrializada de qué salga, si de veras es de cuadrúpedos, seres emplumados o quién sabe de qué sea? Por si las dudas, pues hay que buscar más los productos del campo y si se puede, cultivarlos uno mismo. Desde luego he tomado esta película solo como ejemplo para ver qué tanto la ciencia ficción se acerca a la realidad, qué tanto puede servir como una proyección negativa de los riesgos que corre la humanidad si no corrige los problemas que desarrolla, porque obviamente, pues en aquel tiempo no se pensaba, por ejemplo, en el derretimiento de los polos y en la posible desaparición de algunos países porque los niveles del mal van a subir. Y esto nos lleva a pensar cuál es la utilidad de la literatura y cuál es la utilidad del arte. ¿Qué tanto influye para que se corrijan los problemas sociales? ¿Qué tanto los puede empeorar si es que no está teniendo una visión hasta cierto punto optimista, sino más bien fatalista y como está haciendo toda la producción de cinematografía y la dificultad que tienen los creadores para imaginar mundos mejores? Es decir, está siendo difícil imaginar una utopía. Así que yo te invito a que me hagas tus comentarios sobre este análisis brevísimo y somero, esta comparación entre lo que fue una proyección hecha en los años 70 para el año 2022, qué sí tenemos y qué no tenemos. Ha seguido latente la amenaza, no me podrá negar eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo los invito a que sigan disfrutando de la ciencia ficción, que si les gusta escribir, aventuren, aventuren futuros, pero sean creativos, porque no nos ayuda en nada el tener esa visión tan negativa y tan lineal de las cosas y de la historia. Si lo podemos imaginar, tal vez, tal vez lo podamos construir en la realidad. Y bueno, que el destino no nos atropelle, si nos va a alcanzar, que nos alcance en buen estado y con buen ánimo. Que estén muy bien, gracias por sus likes, por su suscripción y un abrazo y un beso a todos. ¡Suscríbete al canal!